Hola chicos, bienvenidos a la clase de gestión de la calidad. Vamos a ver la norma 9001. Esta norma 9001 ha tenido varias reformas en los últimos 10 años. Se reformó en marzo de este año, en el 2018. ¿Qué es esta norma? Esta norma es servicio al cliente. Que su producto salga en total perfección. ¿Cómo se maneja esta norma? Entradas, procesos y salidas. ¿Qué es lo que va a verificar esta norma? Que desde que la materia prima ingresa a hacer el proceso, a hacer el producto, tenga calidad. Entonces que cumpla con parámetros, que cumpla con fichas técnicas, para que se le pueda hacer un proceso a esa materia prima o a ese servicio como tal, y tenga una salida en buen estado, con calidad. Lo que quiere garantizar la 9001 es la calidad de esta salida. Eso es lo que quiere garantizar. Pero, ¿cuál es el enfoque de la 9001? Los PQR. ¿Qué son los PQR? Quejas y reclamos. Donde ellos buscan hacer el reproceso del por qué este cliente se está quejando. Entonces vamos a identificar, una vez el cliente se queja, hace un reclamo, una sugerencia. No sé, que estamos vendiendo este espero, pero que al cliente le gustaría que el espero tuviera de dónde agarrar. Entonces, esto es una mejora al producto. Y es una sugerencia, no nos están reclamando. Entonces se queda como sugerencia y se busca en qué parte del proceso podemos analizar para que esto tenga un agarre. Entonces, se hace un reproceso en las entradas, un reproceso en el proceso y un reproceso en la salida. Cosa de que todo tenga su calidad. La norma 9001 lo que busca, aparte de que tenga calidad en sus procesos, es la estandarización de los procesos. Me explico. Ya sea una empresa de químicos, ya sea una empresa de productos, de productos cárnicos, que sea de productos para perros. Independientemente de cuál sea la empresa, que tenga calidad. ¿Por qué? Porque le vamos a buscar la satisfacción del tiempo. Por ahora es todo chicos. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal!